Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La detención de Murak por sospecha de asesinato. El plan de Kenan y Seida está funcionando sin problemas. Pero no se puede decir que Kenan esté muy contento con esta situación. Mirando a Seida, emprendimos este camino no para ser una familia, sino para vengarnos. Y al final del camino, hemos llegado a nuestra meta. Kenan descansa diciendo Kenan, pero Kenan no le hace esto solo a Seida. Lo haces, no seguiste nuestras reglas. Seida se enoja diciendo, ¿pero Seida y el plan de Kenan se ha revelado? Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Kenan está muy enojado con la actitud apresurada de Seida. Y está muy enojado porque no se apegó al plan va a la puerta a escuchar. Y escucha las conversaciones de Kenan. ¿Y Seida pero Koi se enterara de que esta conspiración? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasl y Murat iban a dar un suspiro de alivio después de los juegos del ángel. Esta vez lo que escuchará Nasl la sorprenderá y Nasl se sentirá decepcionada nuevamente. Entonces, ¿Quién es el hermano de Nasl? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasl se sorprendió mucho cuando escuchó que tenía una hermana, y ella no sabía quién era su hermana, y continuaba explicándole al abogado y al otro hermano de Sere. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli es una persona de tan buen corazón que, incluso después de todo el mal que ha hecho el ángel, todavía cuida al ángel con sus propias manos. Aunque la salud del ángel es mala, pero el ángel está haciendo todo lo posible para abusar de esta buena voluntad. Ella insiste y bebe tímidamente contra esta insistencia. Entonces, ¿Qué hay en esa agua? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A pesar de la insistencia del ángel, Nasli empeora con el agua que bebe, y de repente se siente mal, si nunca piensa que Nasli será envenenada por el agua, pero le viene a la mente a su de, y sabe que el ángel está involucrado en este negocio, y ellos llaman urgentemente a una ambulancia y llévela al hospital. ¿Morirá? ¿Tendrá éxito el ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Ainshal, que volvió a meter a Nasli en problemas, está contenta con su victoria, pero es consciente de lo que sucederá si Murata o alguien más se entera. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Señora Sude, ¿qué piensa que el dedo del ángel estuvo involucrado en el envenenamiento de Nasli? Dime, ¿envenenaste a la serpiente Nasli, lo hiciste? Ella grita en su casa diciendo ángel, ¿qué dices? Señora Sude, ¿puedes ser algo así? Por favor no sea ridículo, pon algo para tu agua, pero lo encontraré. Ángel, los traeré a la superficie diciendo amenazas. Pero, ¿Nasli se deshará de eso? Dale me gusta a nuestro video y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli se da cuenta de que Murat no está con ella y cuando mira a su habitación, ve que ha roto el marco de Zeynep Nasli y Murat y está desolada, pero no sabe la verdad. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. No importa lo devastada que esté Nasli, Murat está en una habitación de hotel y abre los ojos, tratando de despertar y cuando gira la cabeza, ve que está con el ángel, durmiendo a su lado y se sorprende. Pero ahora es demasiado tarde, el ángel le dirá esto a Nasli y él romperá con Murat. Entonces, ¿qué le explicará a Murat sobre esta situación? Puedes suscribirte a nuestro canal para más. Furkan y Ela deciden casarse. Anuncian que se van a casar. La niña le pregunta a Ela cuándo es la boda. Ela dice que tenemos una boda mañana. La mujer se sorprende. Sorprendida, dice que la boda es mañana. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes están explicados en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Asude está muy enojado. Tome el brazo de Melek y lo lleva a la puerta. No seas un ángel. Quiero despedirme de la tía Asude Murat. Por favor, suelta mi brazo. Ángel, no puedo retenerte aquí. No confío en ti para nada. Vete y déjanos en paz. Melek le ruega a Asude. Por favor, tía Asude, no haré nada. Déjame quedarme hasta el funeral de Murat, por favor. El ángel la habla muy alto. Asude dice que se calle Melek. Ángel, por favor, suficiente. Los nervios de Asude se ponen muy altos. Digo salir de esta casa, dice. Asuman abre la puerta, agarra a Melek por el brazo y lo lanza hacia la puerta. Melek grita fuerte como la tía de Asude. En ese momento, la hija de Murat lo ve. En la continuación del video, verás cómo reaccionará la hija de Murat cuando escuche su discurso. Por favor, sigue mirando. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Hoy es el gran día para Murat y Nasli. Murat y Nasli resolvieron sus problemas, y estaban muy felices con su decisión de casarse. Ella flotaba como un cisne coqueto con su vestido de novia blanco. Y Zeynep está tan emocionada de que estés tan emocionada con su madre. Es como si fuera la primera vez que te veo tan emocionada. Así dijo que ve a una novia emocionada y que está ayudando a su madre. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la boda? Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat está vestido como Nasli. Sus trajes de novio y la habitación es tan imponente como Nasli, y Murat está tan emocionado de ver a Nasli que parece que se va a desmayar en cualquier momento. Y el ángel murmura diciendo no sé cómo. Decir esto, entonces, ¿qué le dirá el ángel a Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. No olvidéis de activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nasl con un papel en la mano y está muy enojada con Nasl.